Bienvenidos al canal de la Gitana de Merlin. Vamos a hacer un hechizo para que esta persona nos pida o bien matrimonio o bien relaciones. Para ello vamos a necesitar una fotografía de los dos, una estampa de Santa Catalina y otra estampa de San Antonio de Padua, una vela roja e incienso de sándalo. Haremos la siguiente petición. Santa Catalina, tú que fuiste torturada y decapitada, defendiendo el cristianismo, que te hiciste prometida de Cristo, te pido que, y decimos el nombre de la persona, se comprometa conmigo. Y tú, San Antonio de Padua, tú que fuiste fraile y buen orador, te castigo boca abajo hasta que, decimos también el nombre de la persona, se comprometa conmigo. Le daremos la vuelta y hasta que no consigamos lo que queremos que se haga, no le volveremos otra vez a poner en su sitio. y fiquen. Y fiquen.